Muy bien, bueno. Muy buenas tardes chicos, chicas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la histología digestiva. Prácticamente a qué nos referimos con histología digestiva es al tejido que conforma el tubo digestivo principal. Esta vez vamos a hablar de tubo digestivo desde lo que es tráquea, digo, desde lo que es esófago, disculpar, hasta lo que es intestino grueso, que básicamente es el tubo digestivo. Muy bien, vamos a empezar entonces diciendo que el tubo digestivo es comprendido básicamente desde donde los dos orificios que tenemos como seres humanos. El primer orificio es el orificio superior que es la boca. Es de aquí de donde ingresa todos los alimentos. Tiene un ensanchamiento al que llamamos estómago. Y de aquí se conecta con lo que son los intestinos. Hay un intestino pequeñito, hay un intestino grande, un intestino grueso. Y finalmente tenemos que ahí es donde termina el tubo digestivo. Básicamente, la estructura de todo este tubo digestivo está compuesto, como podemos ver en la imagen, por una mucosa y una capa muscular. El epitelio que vamos a poder ver es un epitelio cilíndrico Este epitelio es el que va a recubrir absolutamente todo el tubo digestivo. El día de hoy no vamos a ver lengua, eso lo vamos a ver junto con órganos de los sentidos, lo que va a ser el sentido del gusto, por si acaso. Entonces, el tubo digestivo vamos a ver que está empezando en lo que es prácticamente el esófago que es el tubito que estamos viendo ahí y que está paralelo o en conjunto con lo que es la tráquea. A nivel interno les decía que está compuesto por un epitelio Ahí vamos luego a tener su lámina propia y vamos a tener tejido conjuntivo, laxo donde vamos a encontrar también estructuras vasculares y a la vez vamos a encontrar el famoso tejido MALT ¿Qué es el tejido MALT? Básicamente es un acrónimo que está en inglés al cual le decimos mucose asoci 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 linfatic y su ¿Qué significa estas siglas? Básicamente significa tejido linfático asociado a la mucosa ¿A qué se refiere esto? Básicamente es el tejido que estamos es el tejido linfático que está dentro de lo que es el tubo digestivo acompañándolo ¿Esto por qué? Se da porque a nivel del tejido del tubo digestivo van a recordar que existen unos cuantos plexos linfáticos donde básicamente estamos encontrando lo que son tejido linfático luego que veamos esto lo que es la lámina propia del epitelio vamos a encontrar una pequeña túnica muscular una túnica muscular y vamos a encontrarnos igual la mucosa de tejido conjuntivo conectivo lax luego vamos a encontrar lo que es más músculo todavía lo que es el músculo circular un músculo liso que recubre el tubo digestivo y aquí ya vamos a encontrar lo que es el el plexo amientérico y más tejido pero esta vez en otra dirección en dirección longitudina para acabar con lo que es la capa cerosa esta es la estructura básica que tenemos del tubo digestivo aquí lo podemos observar mucho mejor podemos ver que empezamos con lo que es el epitelio como les decía un epitelio cilíndrico con cilios la lámina propia donde podemos encontrar algunas estructuras vasculares todo el tejido conjuntivo conectivo que tenemos luego tenemos aquí cito lo que es un muscular una ligera lámina muscular tenemos la submucosa igual podemos encontrar estructuras vasculares y a la vez como les decía vamos a encontrar lo que es el tejido mal del hipótico asociado a la mucosa vamos a encontrar músculo circular que es básicamente así y se lo ve así de esta forma ¿por qué? porque este tejido recordemos que esto es como un tubo igual al igual que que cualquier otro tubo podemos imaginar si le damos un corte así vamos a ver que es como un como una rostrilla entonces ¿qué es lo que estamos viendo? es aquí está el epitelio aquí está el tejido con el conjuntivo y aquí está el músculo así como circulito es por eso que lo vemos así de esta forma al tejido muscular al tejido muscular luego podemos ver que ahí está el plexo mentérico y podemos ver que hay otra capa de tejido muscular solo que este ya no se lo ve así sino se lo ve de forma longitudinal eso es porque ese tejido como decía está en el tubo no está así como está en el otro sino está en forma longitudinal al tubo es por eso que se lo ve como si hubiéramos pelado un cable ahí y las fibras y finalmente está lo que es el mesotelio o la capa cerosa de el tubo digestivo esta estructura es la estructura básica que vamos a encontrarla desde que iniciamos a nivel del esófago hasta lo que va a ser el nivel del intestino grueso vamos a ver que tiene ciertas diferencias a medida que vamos avanzando y esas diferencias las vamos a llevar justamente ahora entonces qué es lo que les qué es lo que quiero que se recuerden de esto es que el tubo digestivo tiene una capa mucosa conformada por epitelio lámina propia submucosa que está conformada por tejido conjuntivo laxo que en aquí en este sitio podemos encontrar lo que es el tejido malt el tejido linfático asociado a la mucosa y que todo esto está recubierto por una capa muscular que está que tiene fibras en sentido circular y en sentido longitudinal en donde se va a alojar el plexo ambientérico y finalmente está lo que es el mesotelio o una capa cerosa eso es básicamente lo que quiero que se acuerden de todos el tubo digestivo muy bien vamos a continuar y ahora les decía que el esófago va a tener un ensanchamiento este ensanchamiento lo conocemos comúnmente como estómago el estómago es básicamente un es una estructura un órgano que tiene forma de bolsa ¿por qué? porque lo consideramos que es una bolsa ¿y cuál es su función? almacenar todo lo que estamos ingiriendo para realizar su digestión cuando nosotros ingerimos el alimento va acumulándose poquito a poquito en lo que es el fondo estomacal hasta que llegue a un nivel adecuado donde entonces ya se va a empezar a secretar lo que es el jugo gástrico entonces es por eso que el estómago va a tener células especiales ¿por qué? porque recordemos que el epitelio aquí lo veíamos aquí este epitelio en la parte del estómago no sólo va a tener estas células estas células cilíndricas no va a tener unas células especiales que se les puede ver a nivel o bueno por medio de marcadores de inmunidad o marcadores químicos que están que tienen una función especial que ayudan a la digestión ¿esto por qué? porque este jugo gástrico imaginemos que este es el estómago ha llegado toda la comida una vez que esté con la comida entonces va a empezar para secretar un jugo gástrico esto en conjunto con ciertos movimientos peristálticos que va a realizar el estómago van a hacer que toda esta comida sea digerida es decir sea procesada y apta para enviar al intestino de tal forma que en el intestino se pueda absorber así poquito a poquito todo lo que son los nutrientes entonces para que este jugo gástrico se genere en el epitelio vamos a tener estas células especiales que les mencionaba entonces aquí vamos a ver que el epitelio del estómago no es plano sino que tiene unas fosas así tú aquí está el epitelio las células cilíndricas y y y en estas fosas podemos ver todas las células ahí están sus núcleos y sus cilios en estas fosas es donde van a estar estas células especiales y vamos a ver la primera la primera célula que básicamente son las células de la superficie las células mucosas de superficie son las sencillas que no tenemos mucho que no tienen una función tan específica posteriormente a estas células cuando vemos una de estas fosas vamos a ver que existen aquí el cuello es decir imaginemos que las fositas son como una botella entonces esta entradita le denominamos cuello estas células mucosas del cuello la principal función es la secreción de un moco ¿para qué dirán entonces por qué? porque justamente estas células mucosas secretan un moco que va a proteger al estómago del propio jugo gástrico ¿por qué requiere protegerse? no se supone que el estómago es el que genera esto básicamente esto el jugo gástrico se compone de un ácido el ácido plurídrico este compuesto es sumamente ácido y ¿a qué se refiere esto? a que es una sustancia ácida que es capaz de corroer el tejido no sé si alguna vez han podido hacer eso en algún lado tal vez en clase de química o en colegio han visto que los ácidos básicamente destruyen corroen disuelven por así decirlo cualquier cosa que se meta ahí es por eso que los ácidos son bastante potentes imagínense decíamos que el estómago es como una bolsita entonces si el ácido estuviera en esa bolsa que va a pasar pum lo va a destruir la bolsa es por eso que este moco protege al estómago por dentro para que pueda sostener el ácido clorhídrico sin ningún sin ninguna dificultad el ácido clorhídrico como les dice es una sustancia ácida ¿y por qué le decimos ácido? ¿por qué? porque su pH es va jalando hacia una escala ácida decimos pH al potencial de hidrogeniones que es una escala química donde vemos qué tan ácida es una sustancia o qué tan básica es también llamadas alcalinas cuando algo es neutro decimos que tiene un pH de 7 por lo general el pH de 7 lo tiene el agua por ejemplo no es ni ácido ni alcalino cosas como el bicarbonato decimos que son alcalinas en cambio cosas como el limón decimos que son ácidas y a medida que es más ácido puede ir reduciendo 6 5 4 3 2 ya cuando estamos en estos niveles que quiere decir que es sumamente ácido y estos son los niveles que maneja el ácido clorhídrico y por eso decimos que el estómago tiene un ambiente ácido pero también no puede ser muy muy ácido porque ahí vamos a tener enfermedades como la acidez estomacal donde si bien el estómago es ácido se vuelve más ácido de lo que debería y esto nos puede ocasionar lo que es el reflujo gastroesofágico que es muy peligroso porque estas células que les digo del cuello les decía que se crecen ese moco y ese moco recubre todo el estómago cuando hay reflujo que significa que la comida que teníamos va a volver estaba aquí va a volver a salir hacia el esófago pero ya está mezclado con este ácido si sale así entonces el ácido va a quemar esta partecita del esófago porque el esófago no tiene este moco que le protege es por eso que hay que tener mucho cuidado también con las cosas que comemos cuando existe esa sensación de acidez es por eso que existen los medicamentos antiácidos o también lo que se trata es de neutralizar este pH ¿cómo se neutraliza una sustancia ácida? con algo básico un experimento muy simple que pueden hacerlo en casa si alguna vez les interesa esto de lo que es ácido y básico pueden mezclar lo que es limón con un poquito de bicarbonato y van a ver que hay una reacción muy interesante ¿eso por qué se da? porque el limón es una sustancia ácida y la estamos juntando con una sustancia básica entonces entre ambas van a competir de tal forma que se quede algo neutro muy bien entonces esa es la función que tienen las células del cuello vamos a pasar a la siguiente célula que están más ya distribuidas dentro de las fosas a estas células les vamos a llamar las células parietales ¿y qué es lo que van a secretar básicamente el ácido clorhídrico les decía que el jugo gástrico tiene que generarse con ácido clorhídrico ¿y quiénes lo van a segregar? son estas células las células parietales es un medio como formita de pera más o menos son tan rectángulos estas células lo que van a hacer básicamente es la producción del ácido clorhídrico llega la comida entonces van a ir secretando este ácido clorhídrico que es muy muy importante como les decía para la digestión luego tenemos lo que es otro tipo de células que son las células principales y vamos a poner otra célula principal otra célula principal estas células principales segregan lo que son las enzimas ¿qué son estas enzimas me dirán? van a llevarla a mayor profundidad en lo que es la asignatura de bioquímica que seguramente van a van a llevarla más adelante pero una enzima decimos que es una sustancia química específica que disuelve una otra sustancia química por ejemplo vamos a decir la lactosa ¿cuál va a ser su enzima? la lactasa es por lo general estas sustancias que terminen en asa son enzimas estas enzimas su principal función son la como les decía la destrucción de una sustancia específica es decir todos los alimentos que entran tienen que ser no destruidos pero tienen que ser reducidos a una a un nivel molecular ¿por qué? porque nosotros nos podemos comer un queso nos podemos comer una carne un trocito de pollo bien riquito pero nuestro cuerpo requiere los nutrientes que tienen esos alimentos y como los va a sacar destruyéndolo en pedacitos bien chiquititos hasta el nivel molecular de tal forma que puedan absorber esos nutrientes entonces estas células principales secretan las enzimas ¿qué enzimas? principalmente lo que es la dipasa a su vez también secreta lo que es el pepsinógeno entonces tenemos a las células parietales que hemos visto que segregan el ácido clorino estas células principales que segregan la enzima las células mucosas que hemos visto que hacían un moquito para que no se queme el estómago ¿qué más falta? ¿qué más falta? ya parece que ya está todo ¿no? bueno ahí tenemos ya la que va a ser la última de de las células que son las llamadas células G que son más o menos como una pizza así triangulares estas células G van a secretar lo que es la hormona gástrica ¿y qué son las hormonas gástricas? también me dirán básicamente una hormona es la forma que tiene el cuerpo de comunicarse el sistema endocrino que es el sistema que regula las hormonas necesita comunicarse por todo lado para saber qué hay que hacer y cómo hace esto por medio de una especie de llaves imaginémonos una llave así esta llave abre una puerta específica sólo una puerta específica entonces si el cuerpo detecta esta llave dice ah ya entonces tengo que hacer esto en este caso la hormona gástrica ¿qué es lo que va a ocasionar? es que si el cuerpo detecta la hormona gástrica va a buscar va a buscar hacer funcionar lo que es el estómago si no hay este estímulo hormonal no va a funcionar se va a quedar ahí estático todas las cosas que hacemos por lo general funcionan bajo la regulación de hormonas si estamos felices es porque nuestro cuerpo ha segregado una hormona que indica que tenemos que estar y sentirnos felices estamos tristes lo propio hay una hormona que ha hecho eso es por eso que esta regulación hormonal es muy importante y está en casi todo y participan muchos de los órganos del cuerpo porque son como unas llavecitas como les digo son llavecitas que permiten hacer que algo suceda es como si abrieran la puerta y si es una hormona para ser feliz entonces van a abrir la puerta de la felicidad en nuestro caso estas células de hormona gástrica que es lo que abre es abre el funcionamiento correcto del estómago entonces una vez que ya ha sucedido todo esto todas estas células han cumplido su función el estómago puede funcionar adecuadamente como les decía una vez que llegue el alimento va a empezar a digerirlo así y va a digerirlo va a digerirlo va a digerirlo de tal forma que una vez que el alimento esté digerido todo lo que ya salga pueda irse hacia el intestino que es el siguiente lugar que vamos a ver el primer intestino donde llegamos es el intestino delgado donde básicamente se va a absorber todos los nutrientes habidos por haber el intestino es uno de los órganos más largos que tenemos si sacáramos el intestino de una persona y lo extendiéramos miramos que es super 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 largo pero está totalmente enrolladito de tal forma que cabe en la cavidad abdominal este intestino es largo porque justamente la comida que habíamos visto que se había digerido previamente en el estómago va pasando ahí poco a poco por todo el intestino y a medida que pasa por esta tenería que parece bastante larga van chupando todos los nutrientes del intestino es por eso que el intestino más o menos tiene esta forma por dentro así como una especie de tentáculos como unas como tiene una especie de pelitos que van chupando poco a poquito cada uno de los nutrientes que está en la comida que hemos ingerido de igual forma su estructura histológica es parecida tenemos ahí y ahí está conformada por su epitelio igual que que lo que hemos visto en el estómago pero con la diferencia de que al igual que en el estómago aquí vamos a encontrar ciertas células especiales ¿qué células son estas? tenemos a la principal y a la que está presente en casi todo la célula absorptiva esta célula es la que tiene la función de absorber todos los nutrientes que les decía podemos verla aquí y que es lo que hace es que justamente va absorbiendo poquito a poquito digiere y absorbe todos los nutrientes que necesitamos la célula lo absorbe y lo va a enviar a estos a estos vasos sanguíneos que es por donde vamos a poder transportar todos los nutrientes a todo el cuerpo es por eso que este tejido está ricamente vascularizado ¿qué quiere decir vascularizado? que vamos a encontrar hartas venas y arterias en este lugar una vena una arteria ah bueno al revés la vena es la azul y la arteria es el rojo el rojo mío luego tenemos igual células calisiformes estas células calisiformes tienen forma se les llama así porque tienen forma de calis así más o menos y ahí tantas estas celulitas igual están en todo distribuidas a lo largo del epitelio básicamente lo único que hacen es igual secar un moco que mantenga humedecido lo que son estas crestas intestinales luego tenemos la célula enteroendocrina ¿qué es lo que va a secretar? va a secretar igual va a secretar ciertas sustancias hormonales en este caso las sustancias son la secretina la colesisto quina estas sustancias hormonales como les decía las hormonas son como llaves ¿qué es lo que van a activar las funciones que tienen las glándulas anexas al intestino? ¿y qué son las glándulas anexas? me dirán entonces para eso vamos a retroceder un poquito aquí teníamos nuestro tubo digestivo pero cuando hemos aprendido el tubo digestivo en la escuela debemos recordar que al ladito del estómago había uno grande ¿no ves? el hígado y a la vez también hay otro abajito hay uno así medio así larguito el páncreas estas glándulas se conectan por a través de unos tubitos han debido verlo en anatomía al intestino de tal forma que puedan entregar al intestino ciertas sustancias químicas que van a ayudar con la digestión esto al hígado al páncreas no si se dan cuenta no están dentro del tubo digestivo pero son anexas al mismo es por eso que les decimos las glándulas anexas entonces tenemos lo que son las células endócrinas que básicamente regulan la respuesta hormonal de estas glándulas y finalmente lo que son las células de panet que segregan otro tipo de enzimas en este caso la miso sí entonces en el intestino delgado tenemos lo que son células absorptivas que van a absorber todos los nutrientes que se puedan y es por eso que a medida que va avanzando la comida se va volviendo más y más seca porque vamos absorbiendo todo lo que se pueda las células calisiformes se cregan un moco que protege al intestino luego tenemos las células de enteroendócrinas que van a regular la función hormonal de las glándulas anexas y del mismo intestino y las células de panet que nos van a segregar una enzima en este caso la isofía igualmente como veíamos anterior tenemos lo que es una capa mucosa una submucosa de tejido conjuntivo ricamente vascularizado como les decía con venas y arterias y también lo que es el sistema de drenado el sistema linfático aquí vamos a seguir con la presencia de lo que es el mal el tejido linfático asociado a la mucosa y igual vamos a ver lo que son fibras musculares que están en sentido transversal y en sentido longitudinal y finalmente una capa perosa una vez que hayamos recorrido todo este intestino vamos a llegar al más largo de todos lo que son los el intestino grueso en el intestino grueso ya para cuando llega la comida al intestino grueso es la recta final aquí ya se ha digerido la mayor parte de la comida y bueno básicamente el epitelio en el intestino tiene una especie de criptas estas criptas son como huecos como pozos podemos verlo donde igual va a estar el epitelio en este caso lo único que ya vamos a tener son las células calisiformes que es lo que hacían es la secreción del moco este moco va a seguir recubriendo el intestino a modo de protección y a su vez vamos a tener sigue algunas células absorptivas también llamadas células en cepillo porque sus cilios parecen un cepillito que van a absorber básicamente ya no solo los nutrientes sino lo que queda en este punto es el agua el agua todo esto lo que las células absorptivas han absorbido como les decía va hacia el torrente sanguíneo que es la forma como sabemos las venas y las arterias están en todo nuestro cuerpo y es la forma por la cual los nutrientes se distribuyen a todo el cuerpo y asimismo absorben este agua este agua va a ser filtrada en los riñones y va a ser enviada a lo que es el el sistema urinario entonces una vez que tengamos todo esto vamos a ir pasando por el tejido por el intestino grueso donde igual tenemos una capa mucosa donde ya no va a haber gran variedad celular pero va a seguir absorbiéndose es principalmente el contenido líquido tenemos una submucosa rica en tejido vascular y al igual podemos ver los nódulos linfáticos que son parte de lo que les decía el llamado MALT el tejido linfático asociado a la mucosa igualmente tenemos una túnica muscular de fibras longitudinales transversales y una capa cerosa que va a concluir el intestino grueso entonces repasando hemos visto que el tubo digestivo empieza en el esófago y termina en el intestino grueso bien en cada parte del intestino es posible que hayamos ciertas particularidades esto es una estructura básica como hemos visto hay una mucosa con un epitelio en el esófago no hay tan el epitelio es bastante planito hemos visto que en el estómago tiene una especie de fosas en el intestino delgado tiene más todavía como una especie de lenguitas como unos tentáculos y en el intestino grueso ya son como criptas como unos pozos luego tenemos una lámina propia el tejido conjuntivo propio de la submucosa aquí hemos visto que hay bastantes penas y arterias que son necesarias para llevar lo que son los nutrientes al torrente sanguíneo y que está recubierto por músculo eso es básicamente el tubo digestivo y es lo que quiero que siempre se acuerden cuando piensen en lo que es patología del tubo digestivo en Gracias.